Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo vídeo de guía de Splatoon 2 Si muchos estáis pensando ¿Cómo es que tienes todavía? Porque ya me lo habéis visto, puesto varios Esto del Splatfest y el Splatfest ya ha pasado Chicos, porque este vídeo lo grabé todo En el momento que estaba el Splatfest Porque eran guías que ya tenía en la cabeza Porque mucho me lo habíais preguntado Hoy vamos a hacer una guía que es bastante sencillota Y que viene a ser la guía de El puesto de la fritoneta de Adolfito Que muchos, no sé por qué tenéis dudas Con este tema cuando es bastante sencillote Vale, aquí estamos Paz y gambón A ver, Adolfito tiene pues unas comidas ¿Vale? Que te dan Ventajas y que las hay de distintos tipos ¿Vale? De hecho no solo son comidas También hay bebidas que las veréis ahora Como veis tenemos, por ejemplo, el gofre rebozado con nata Que te recibes un 50% más de De dinero, ¿vale? Tenemos el super gofre rebozado con nata Que te da el doble de dinero Luego tenemos el frito perrito Que te da O sea, un 50% más de experiencia Y el frito perrito que es el que te da el doble Como veis Tiene unos números al lado Y es porque tenemos que conseguir cupones Que de hecho abajo veis que yo tengo Abajo a la derecha veréis que pone duración 20 y tal Y pone cupón de dinero 7 Y abajo 5 Vale, la duración lo que determina es Cuántas partidas ¿Vale? Que no tienen por qué ser En una hora, ni en dos horas, ni en tres días, ni en osenta días Son 20 partidas Tardes lo que tardes en hacer Las siguientes 20 partidas En este caso tendrías Pues un 50% más de dinero en cada partida Y en el caso de los de abajo sería pues un 50% más de experiencia Si fuera este sería el doble Y si fuera este sería el doble de dinero, ¿vale? ¿Cómo se consigue todo esto? Pues todo esto se consigue Algunos en la campaña ¿Vale? Escondidos en cajas y cosas así Y otros pues Los puedes conseguir Bueno, los mismos de hecho Los puedes conseguir También en el Salmon Run Igual que puedes conseguir los potenciadores Como os expliqué Pues puedes conseguir también Tickets de estos de Adolfito Pero no solo están las comidas Sino que también puedes conseguir Tickets de este tipo Que en este caso solo tengo uno Y como veis te pone Aumenta la experiencia que gana el equipamiento Incrementa ligeramente la posibilidad De obtener un potenciador específico ¿Qué hace esto? Pues como os pone ahí ¿Vale? Te lo pones Y entonces pues tienes más posibilidad De que Con el arma que estás usando Primero te va a subir más La experiencia como pone Y además O sea, la experiencia se refiere A los puntos de potenciador Realmente Y además Tiene más posibilidad Ligeramente Tener en cuenta eso Que puede incrementar ligeramente O sea que Solo es un pequeño porcentaje De que te salga este potenciador Esto está genial Si queréis Limpiar por ejemplo La armadura de La ropa del Splafest Como os comenté Que es mucho más barato de limpiar Pues te echas Por ejemplo Que quieres conseguir Pues este De tinta ahorro principal Pues te echas uno Y durante 20 partidas Vas a tener más posibilidad De conseguir Ese potenciador Y además Vas a conseguirlo Más rápido Porque como pone ahí Aumenta la experiencia Que gana el equipamiento Así que No solo Tienes más posibilidades De que te salga Ese potenciador Sino que además Vas a conseguir los potenciadores Mucho más rápido ¿Qué pasa? Que esto no te lo puedes echar En conjunto con esto ¿Vale? Ni te puedes echar por ejemplo Uno de dinero Y uno de experiencia Solo puedes tener Una mejora Digamos de Un buff Que se le llamaría De Adolfito Por vez ¿Vale? Hasta que tú no hagas Por ejemplo Si te pones uno de experiencia Hasta que tú no hagas Las 20 partidas No te puedes poner Por ejemplo Uno de dinero O no te puedes poner Por ejemplo Uno de potenciadores ¿Vale? Una bebida de potenciadores Así que ten eso en cuenta ¿Cómo se consigue esto? Exactamente igual En el Salmon Run Yo de estas No he conseguido Ni una sola en la campaña No sé si habrá alguna Que yo no haya encontrado O alguna caja Que me haya dejado Lo que sea Pero de esta en la campaña No he encontrado una En la campaña Lo que sí he encontrado es De los otros Un montón O sea Todos los que tengo aquí Son de la campaña Más uno de Doble de dinero Y doble de experiencia Que también encontré En alguna que otra caja Pero solo encontré Uno en toda la campaña Así que La forma más fácil De conseguirla es Jugar mucho Salmon Run Cuando haya Salmon Run Y así pues Iremos consiguiendo Con suerte Pues tickets de esto En la campaña Si que hay algún sitio Que los puedes encontrar Medio fácil O sea Sé de un par de sitios Donde se puede encontrar Pero claro Los podéis coger Eso una vez Antes Debo decirlo Yo no llegué a hacerlo Vale Pero sé que se hacía Hay un sitio Donde la gente Lo usaba Para cogerlo infinito Porque había un truquito Aquí en el sector 2 En el nivel 6 Que llegas aquí Y estás justo al lado Donde sale un potenciador De esto Un ticket de potenciador Bueno el potenciador De experiencia es de hecho Y lo que hacían Era salir Entra y entrar Y te lo daban siempre Ahora no es el caso Vale Ya la han arreglado Y eso no pasa Está justo aquí En esta caja Vale La rompéis Y como veis Ahora sale en gris Antes sale en amarillo Como si te lo tiras En gris significa que Como ya la has cogido No te lo va a dar más Así que Lo enseño más que nada Para si no la habéis cogido Pues podéis venir aquí Al sitio este Al sector 2 Al nivel 6 Os tiráis Lo pilláis Y ya tenéis Pues uno de un 50% De experiencia Que oye Está muy bien 50% extra de experiencia Es un tironcito Bastante interesante Sobre todo niveles altos Que ya te empiezas a pedir Bastante Bastante Para subir Así que básicamente Eso es el puesto De la fritoneta De los fritos No sé porque la gente Tenía tantas En lugar Realmente era una cosa Bastante sencillota Y seguramente habrá Un ticket como este Que os acabo de enseñar En cada sector Pero claro No recuerdo dónde Igual los he cogido Y no me acuerdo O igual no los he encontrado Os vete a saber Igual aquí rompo ahora De repente uno Y me encuentro uno De dinero Pero vamos Que no creo Y aquí lo que había Un anchovio Así que O un pergamino Un anchovio Bueno pues Unos cuantos puntitos Pues eso Así que Si encontráis más Dejádmelo en los comentarios Si me los pido yo también Que también quiero mis tickets Hombre Y supongo que igual Quizás Nintendo En algún Splash o lo que sea Pues haga algún evento De tickets de estos O quizás en el Splash Fest Ya lo hayan hecho Y yo no lo sepa Porque todavía no ha sido El Splash Fest Y yo que sé En plan de Si llegas a tal nivel El Splash Fest Además de darte Super molusco Pues te dan Pues tickets de estos De Adolf Frito No tengo ni idea chicos Porque como ya sabéis Hasta que yo no juegue El Splash Fest Pues no puedo saberlo Que esto está grabado Todo antes del Splash Fest Igual me los he andado ya Y no lo sé Así que Fuerzo chicos Si tenéis alguna duda más Ya sabéis Dejádmelo en los comentarios Espero que os haya servido Ayuda a los que tenéis dudas Con el puesto de Adolf Frito Y nada Si os ha gustado Dejadle un like Hay más Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!